Muy buenos días a todos. Estamos dando unos segundos para que terminen de conectarse el resto de los compañeros que están ya por entrar a la sesión. Ya estamos casi cercanos a los 30 participantes. Una bienvenida a todos a este tercer diálogo virtual de Patrimonio Vivo, titulado Más Allá de la Filantropía. Vamos a tener el sector privado y la experiencia de la Ciudad de México con nuestro ponente de hoy, Adrián Pandal. Les recordamos que tenemos traducción simultánea para los que lo necesiten. We have interpretation. En la barra baja del Zoom, en el ícono del mundo, van a encontrar ahí inglés y español. En la barra baja del Zoom, en el ícono del mundo, van a encontrar ahí inglés y español, para aquellos que necesitan la interpretación de inglés. Las preguntas para nuestro ponente las vamos a estar recibiendo a través del chat. Así que cuando comience la ponencia, desde que ustedes inician, cuando quieran, pueden ir mandando sus preguntas a través del chat. Y solo recordarles que nuestro evento de hoy va a durar una hora. Vamos a tratar de ser bastante estrictos con el tiempo para respetar también el tiempo de los demás. Sabemos que hay mucho trabajo para todos y muchos webinars sucediendo a la misma vez. Así que sin más, los dejo con Jesús Navarrete, quien es el coordinador de la plataforma de Patrimonio Vivo. Muchísimas gracias, Jesús. Y adelante. Vale. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Pues este, efectivamente, es la tercera charla de nuestros martes patrimoniales. Y la verdad es que tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Adrián Pandal. Adrián nos va a hablar sobre una de las experiencias más interesantes que tenemos en la región sobre patrimonio colaborativo, que es precisamente la revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México, que para muchos de nosotros como mexicanos es una gran satisfacción porque es un proceso que inicia hace aproximadamente 20 años, pero que se ha mantenido de una forma bastante sostenida, con altos y bajos, pero sostenida. Y precisamente Adrián nos va a hablar del papel que ha jugado el sector privado en ese proceso y además que ha permitido mantener el interés del sector privado y la participación muy activa del mismo a lo largo de esos 20 años. Déjenme comentarles que Adrián es un súper invitado para nosotros porque Adrián, primero, pues es un profesional que es un licenciado en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y tiene un MBA por la Universidad de Boston. Adrián, desde el 2001, más o menos hasta el 2018, fue director de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es parte de la Fundación Carlos Slim, y director también de la empresa inmobiliaria Centro Histórico de la Ciudad de México, que es parte del grupo Carso, que es precisamente una de las grandes empresas del ingeniero Slim. Actualmente, Adrián es el director y ha sido socio fundador de la empresa Hand Management, que es una empresa inmobiliaria que trabaja precisamente en áreas centrales en la Ciudad de México y precisamente nos estaba comentando de que también está involucrado en otros centros tradicionales o históricos de México. En este caso hablábamos del caso del Centro Tradicional de Acapulco. Así que la experiencia que nos trae Adrián, pues es extremadamente interesante, como les mencionaba, en el marco del patrimonio colaborativo. Y sin más, le damos la palabra a Adrián. Muchísimas gracias Adrián por acompañarnos y el micrófono es tuyo. Gracias Jesús, gracias a todos por la invitación. Es un placer poder acompañarlos en este chat. Déjenme, subo aquí un segundito, perdón. Este, perdón, estoy tratando de, no sé qué pasó aquí. Acá está. A ver, no, espérame. Bueno, pues, pues, este, les platico un poco, este, la historia de lo que sucedió en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta fue una iniciativa público-privada. Nació desde un inicio, al ingeniero Carlos Slim, en aquel entonces alcalde de la Ciudad de México, que era justamente Andrés Manuel López Obrador, que es ahora el presidente de la Ciudad de México, el presidente del país de México. Lo invitó a participar en el rescate de la Avenida Reforma, que es la avenida principal de la Ciudad de México. Él, este, le comentó que él prefería trabajar por el rescate del Centro Histórico, que era donde él había crecido, donde él había estudiado, donde estaban los negocios de su familia y donde conocía muy bien, donde había llevado toda su vida estudiantil, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, este, se pusieron de acuerdo y nace, se le llamó desde un principio la revitalización del Centro Histórico de la Ciudad de México, porque lo que se buscaba desde un inicio era volverle a dar vida a todos los edificios. En aquel entonces, aproximadamente el 70% de los inmuebles estaba vacío, abandonado o eran simplemente bodegas. Lo que funcionaba muy bien eran las plantas bajas, que funcionaban de manera comercial. El Centro Histórico siempre ha sido un gran centro comercial, digamos, tanto privado como público. En las calles también había habido mucho ambulante. Entonces, se crea esto, ¿no? Y, como pueden ver en la pantalla, los principales puntos que se trataron de atender fue mejorar la seguridad y los servicios públicos, es decir, la iluminación, la basura, los temas en la vialidad, los coches estacionaban en segunda o en triple fila, no habían baños públicos, el tema de la basura era un desastre, en fin, servicios públicos en general y el tema de la seguridad, porque la gente percibía el Centro Histórico como un lugar inseguro y de riesgo, ¿no? El punto número dos fue mejorar las condiciones económicas y sociales de los habitantes que trabajan y viven en el Centro Histórico. Esta es una parte fundamental porque aquí habla de toda la parte social, es decir, apoyar a las familias del centro con programas sociales y económicos para que tengan una mejor calidad de vida. El tercer punto, que es, digamos, la parte de restauración y la parte de conservación y la parte inmobiliaria, fue revitalizar y restaurar los inmuebles del Centro Histórico y la infraestructura. Y finalmente, un problema que es muy particular de la Ciudad de México, que pues evidentemente no es para todos los centros históricos de otros lados, que es el problema del agua y del hundimiento en el centro histórico, porque, como ustedes saben, el Valle de México era una zona lacustre y por la sobreexplotación de los acuíferos, la Ciudad de México ha venido sufriendo hundimientos y entonces este es un tema pendiente que se está trabajando para que se frene esta situación. Este, ¿qué sucedió para trabajar en esto? Se creó un consejo consultivo, se creó un comité ejecutivo, se creó una autoridad del Centro Histórico, se creó un fideicomiso del Centro Histórico, una fundación para el Centro Histórico, la inmobiliaria del Centro Histórico y instituciones académicas que colaboraron en este proyecto y evidentemente también muchas empresas sociales, líderes, empresarios del Centro Histórico, entonces todos estos grupos de personas, bueno, se crearon instituciones, pero además se convocó, como vamos a ver más adelante, a un grupo muy, muy amplio para trabajar en el proyecto del Centro Histórico. Una pregunta, se está escuchando bien y se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí se escucha. Perfecto. Luego, les explico básicamente el consejo consultivo de qué consistía. Para que la gente se sintiera partícipe y pueda involucrar a un grupo muy amplio de la sociedad, se crea un consejo consultivo donde se invita a más de 100 personalidades de la Ciudad de México entre arquitectos, urbanistas, restauradores, ingenieros, constructores, empresarios, historiadores, inclusive grupos religiosos, está el Cardenal, están en el Centro Histórico hay más de 100, bueno, aparte de que está en la Catedral, hay más de 100 iglesias y entonces a los padres de las iglesias, gentes del gobierno federal, gentes del gobierno de la ciudad, líderes. El chiste es que fuera un consejo donde la gente pudiera participar, dar su opinión y trabajar, ¿no? Más que pedirles ideas, lo que se les invitaba a la gente era a trabajar. Porque todos sabemos que criticar es muy fácil, pero trabajar es más difícil, ¿no? Entonces lo que tratábamos de hacer era dividir a las personas por grupos y que pudieran ellos contribuir mediante su trabajo a mejorar el entorno. En base, evidentemente, al plan de trabajo que platicamos, ¿no? Se fueron trabajando todos los puntos y la gente podía participar en donde fuera su área de expertise. Es decir, en la parte de restauración, en la parte de seguridad, en la parte social, en la parte de cultura, en la parte de educación. Entonces, realmente había cabida para que todos pudieran participar y se hizo una cosa muy plural donde todos de alguna manera tenían voz para qué hacer en el centro histórico, ¿no? Después del consejo consultivo se desprendía un comité ejecutivo que era realmente el comité donde se tomaban las decisiones y era el que trabajaba y donde se llevaban a cabo las acciones mes a mes. Este comité ejecutivo se juntaba cada mes. Tanto el consejo consultivo como el comité ejecutivo lo presidía el ingeniero Carlos Slim. Pero como pueden ver, aquí en el comité ejecutivo estaba compuesto por tres representantes del gobierno de la ciudad, tres representantes del gobierno federal y cuatro personas de la sociedad civil. Entonces, era un balance muy bueno entre el gobierno federal, el gobierno de la ciudad y la sociedad. ¿Quiénes estaban en el gobierno federal? El secretario del presidente, el secretario de turismo, porque el centro histórico es de los lugares más visitados de la República Mexicana. Dicen que entran al día en algunas épocas de uno a dos millones de visitantes. Algunos van a comprar, pero muchos van a visitar. Hay más de 60 museos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Además de que está el Palacio de Bellas Artes y un montón de lugares para entretenimiento de conciertos, vida nocturna, restaurantes, bares, etcétera. Y bueno, el secretario de cultura también por lo mismo que les platicaba de la cultura tan intensa que hay en el centro histórico. Además de que el centro histórico está catalogado como patrimonio de la humanidad y todos los inmuebles tienen que pasar por la autoridad del Instituto Nacional de Bellas Artes y la Autoridad Nacional de Antropología y de Historia por considerarse inmuebles catalogados por su nivel artístico y por su nivel histórico. Entonces era básico que para poder hacer cualquier intervención participara al secretario de cultura que es la autoridad en ese lado. Por parte del gobierno de la ciudad estaba la secretaria de Desarrollo Económico, el secretario de Turismo y el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda. Y por parte de la sociedad civil estaba el ingeniero Carlos Slim, el cardenal Guillermo Tovar y de Teresa que era el cronista de la Ciudad de México y Jacobo Zabludowsky un periodista que creció y vivió toda su vida en el centro histórico y lo conocía muy bien y es una figura pública muy importante. De parte del gobierno se crearon dos organizaciones, la Autoridad del Centro Histórico y el Fideicomiso del Centro Histórico. La Autoridad del Centro Histórico, como el Centro Histórico de la Ciudad de México pertenecía a una delegación muy grande, una de las más pobladas y más importantes de la Ciudad de México, se dividió lo que es el área que son nueve kilómetros cuadrados que es el centro histórico, hay dos perímetros, perímetro A y perímetro B, en la Autoridad del Centro Histórico y esta era la autoridad que representaba al gobierno para todas las acciones del Centro Histórico, es decir, el desarrollo urbano, el desarrollo económico, el medio ambiente, encargado también del desarrollo social, de la seguridad, el transporte y la vialidad. Y el Fideicomiso era un vehículo para promover y gestionar con particulares autoridades acciones, obras, inversiones y protección de la conservación del patrimonio. También se encargaba a veces de cosas de limpieza y básicamente era un tema como de gestión, cuando mientras que la autoridad era quien, pues, era la, como su nombre lo dice, la autoridad. El Fideicomiso más bien era un tema de gestionar, gestionar recursos, gestionar actividades, gestionar inversiones, se encargaba de las obras, etcétera. Del lado privado, el ingeniero Slim junto con otros inversionistas, crearon dos instrumentos que es donde yo trabajé del 2001 al 2018. Por un lado, la fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, que es una fundación sin fines de lucro, con el fin de mejorar el nivel de la educación, de la salud, del desarrollo económico de las personas, propiciar el deporte, la cultura y el bienestar familiar. Lo que sucedía en el Centro Histórico es que había una ruptura, por llamarlo de alguna manera, de la estructura familiar. Entonces, muchas madres solteras, muchos niños que se quedaban solos un montón de tiempo, adultos mayores. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es la recuperación del tejido social y bueno, esto fue a través de muchas actividades diferentes que les voy a platicar más adelante, con el fin de mejorar la calidad de vida en el Centro Histórico. Y por otro lado, una inmobiliaria, que esto nos permitía adquirir inmuebles para su restauración, renovación y conservación. Se compraron más de 80 inmuebles y en algunos casos se les cambió su giro para un giro nuevo acorde a la vida actual del Centro Histórico, que era principalmente, nuestro principal motor era la vivienda, porque lo que queríamos es que la gente regresara a vivir al Centro Histórico, pero evidentemente también metimos comercios, restaurantes, cafés, bares, cosas de entretenimiento, hoteles, nuevas oficinas, que la gente regresara a trabajar al Centro. Aquí invitamos a muchas empresas a que se reubicaran en el Centro Histórico, actividades culturales, algunas actividades turísticas y usos mixtos, ¿no? Por ejemplo, centros de deporte, gimnasios, cines, cosas que se habían perdido en el Centro Histórico y hacían falta para que la gente pudiera regresar a vivir, galerías de arte, etcétera, ¿no? Tratamos de acomodar todas las carencias que tiene el Centro Histórico para que pudiera ser muy, más habitable. Una cosa que ayudó mucho fue, fue, este, el que el gobierno sacaron los incentivos fiscales. Esto, este, ayudó a que, a que las empresas y los inversionistas, pues, de alguna manera tuvieran la confianza de invertir en el Centro Histórico. Una parte fue la disminución del impuesto sobre la renda al, al, al que vendía el inmueble, es decir, te daban una tasa preferencial siempre y cuando el inmueble que se vendiera fuera restaurado y la posibilidad de la persona o la empresa que compraba el inmueble de deducirlo al 100% al primer año. Esto propició que algunas empresas compraran inmuebles este, y hacerlos deducibles, ¿no? También hubo una, una disminución del impuesto sobre la nómina para las personas que se fueron a trabajar al Centro Histórico y el impuesto anual para el impuesto predial, también, cinco años de deducción dependiendo del nivel de restauración que hacías en el Centro Histórico. Todo esto con la finalidad de fomentar la inversión, además, como antecedentes, el Centro Histórico se venía despoblando desde 1950 hasta el 2001 por el mismo crecimiento de la ciudad. Todos los centros, o sea, digamos, la educación se salió del Centro Histórico, los centros financieros, los bancos se salieron del Centro Histórico, la vivienda buena se salió del Centro Histórico, el comercio importante se salió del Centro Histórico. Entonces, se fue abandonando el Centro Histórico. Otro tema también muy importante es que hubo una cosa que le llaman rentas congeladas, que el gobierno en algún momento por una política de promoción de vivienda económica congeló las rentas y esto hizo que los propietarios de inmuebles dejaran de invertir en sus inmuebles y por otro lado que el nivel de rentas se mantuviera muy bajo y esto generó que se fuera abandonando el Centro Histórico, lejos de promover la vivienda a fin de cuentas yo creo fue algo perjudicial, pero también por otro lado lo que permitió es que se mantuviera en buenas condiciones el Centro Histórico porque no tuvo mucha inversión. Entonces la situación era que la gente ya no quería invertir en el Centro Histórico como les comentaba el 70% estaba sin habitar y había pues mucho caos en muchos sentidos en cuanto a la vida del Centro Histórico caos con ambulantes en las calles caos con la seguridad caos con el tema de los coches de falta de iluminación basura entonces pues esto de los incentivos fiscales ayudó mucho a que la gente quisiera regresar a invertir en el Centro Histórico. Ahora les voy a platicar un poco de cómo yo veo la situación actual y un poco lo que veíamos nosotros en el Centro Histórico. En las ciudades actualmente ya es muy difícil encontrar terrenos. Entonces yo creo que el futuro de las grandes ciudades es la restauración y reconversión de zonas urbanas. El Centro Histórico es un claro ejemplo de cómo un proyecto este en este caso trabajado desde la parte pública y privada pues ha sido un éxito. Ha sido un éxito para la gente que se ha ido a vivir. Se recuperó la población en cinco años ya estaba la gente regresando a vivir. Obviamente en estos 20 años se ha incrementado no tengo el último dato pero yo creo que fácil más de 100% la gente que está viviendo en el Centro Histórico mucho más en términos de turismo y de gente que lo visita los centros culturales y entretenimiento etcétera. Entonces tanto para el ingeniero Slim como para nosotros pensamos que esta es una oportunidad y una actividad que se puede repetir en la Ciudad de México en muchas zonas deterioradas y en otros centros históricos de otros lugares. La verdad es que tampoco es algo nuevo. Esto ha sucedido en otras partes en Estados Unidos y en Europa años atrás con mucho éxito y básicamente es una manera como de hacer una regeneración urbana. Ahora a mí lo que yo estoy convencido y para lo que yo estoy trabajando es la parte público-privada y cómo participar también desde el lado privado en involucrarte en estas regeneraciones. Yo creo que una zona se puede cambiar, se puede recuperar y esto es básicamente tomando acción. ¿Y cómo tomas acción? Involucrándote con las autoridades, involucrándote con la sociedad, involucrándote con organizaciones civiles. Yo lo que vi en el Centro Histórico con nuestra experiencia es que hay muchas organizaciones dispuestas a ayudar a trabajar, a colaborar, fundaciones para la educación, fundaciones para el deporte, fundaciones culturales, vecinos, líderes, empresarios que quieren hacer algo pero muchas veces no saben cómo, dónde y con quién. Entonces, parte de mi trabajo era organizar este tipo de cosas. yo trabajé con los vecinos, trabajé con los hoteleros, trabajé con los restauranteros y te vas dando cuenta de las necesidades de la zona. Evidentemente, cada zona tiene sus particularidades. Yo creo que, desde luego, la zona que se quiera intervenir o donde se quiera trabajar, lo primero tiene que hacer un diagnóstico de cuál es la situación. Hay lugares, evidentemente, que su problema a veces es de adultos mayores, algunos son de indigentes, algunos es de violencia y otros lugares que quizás el tema es un problema de basura, un problema de coches, un problema de estacionamientos. Pero bueno, en el fondo, yo creo que una zona agradable para vivir es una zona que tiene buena accesibilidad, un buen sistema de transporte, metro, una forma accesible de llegar, que sea un lugar conveniente, o sea, bonito en apariencia, que esté pintado, que los vidrios no estén rotos, que la basura no esté tirada en la calle, el ruido, el tema de la seguridad, el tema de la limpieza, la cultura, la comida, etcétera. Y muchas de estas cosas es un tema de orden y de simplemente apuntar el dedo hacia donde está fallando la situación y por otro lado también de organización de los mismos vecinos, desarrolladores, etcétera. Entonces, yo creo que como privado te conviene trabajar de esta manera, estás haciendo ciudad, nosotros, por ejemplo, en la empresa que estoy trabajando actualmente, el 70% de nuestras inversiones son patrimoniales y son de largo plazo. Entonces, la mejor manera de regresar valor a la parte inmobiliaria es si la zona mejora. Hoy en día, yo creo que la gente más y más vive fuera de la casa, es decir, comes fuera de la casa, haces ejercicio fuera de la casa, socializas fuera de la casa, estudias fuera de la casa. Digo, ahora, con el tema de COVID es una situación rara, pero en el fondo las zonas metropolitanas y las ciudades están hechas para que el ser humano socialice y cada día las actividades se llevan a cabo fuera de la casa. Entonces, para mí va de la mano el trabajo social, el trabajo comunitario, el trabajo con las autoridades, porque también es muy importante tener un diálogo con las autoridades. Muchas veces la autoridad tiene sus tiempos políticos y tiene sus intereses políticos y no necesariamente son los que van de acuerdo con la comunidad. Entonces, yo estoy convencido que el trabajo debe de ir de la mano el trabajo económico con el trabajo social. O sea, para mí es una cosa paralela, es un trabajo que se debe hacer de los dos lados, es una manera de hacer ciudad, es una manera de tener un desarrollo sustentable, de mejorar la situación social de las personas, mejorar la situación económica y por lo tanto generar riqueza. creo que si quieren podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas porque ya... Bueno, Adrián, muchísimas gracias por tu plática. Ya tenemos varias preguntas. Bueno, la primera, queremos abordar un poco el tema de gentrificación. Entonces, nos preguntan, ¿cómo se conjugaron los mecanismos de incentivos para la inversión en el centro histórico con mecanismos de protección social para evitar la gentrificación y asegurar el acceso a vivienda inclusiva? Sí, mira, es muy interesante. En la Ciudad de México, como el 70% de los inmuebles se encontraba vacío, no se dio propiamente una gentrificación per se porque al día de hoy, después de 20 años, sigue habiendo una masa muy importante, creo que alrededor del 40% que sigue estando vacío. Entonces, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer un poco para facilitar el trabajo fue, delimitamos zonas en base a lo que ya había en esas zonas, por decirte algo, a un corredor le llamamos el corredor de entretenimiento porque estaba la zona de Garibaldi, porque habían algunos teatros, porque estaba Bellas Artes, porque ya había una infraestructura de vida nocturna, si lo quieres llamar de alguna manera, teatros, centros de espectáculos, etcétera. Luego, una zona donde antiguamente estaban todos los bancos, el piso de remates, la bolsa de valores, le llamamos el sector financiero porque estaban antiguamente la banca, grandes oficinas y esa zona fue donde se ubicó a la vivienda de un mayor rango social, si lo quieres ver de alguna manera, restaurantes también de mejor calidad y eso también porque los inmuebles eran de mucha calidad, entonces eso te obliga a que tengan un cuidado más importante y es más caro mantenerlos bien cuidados, luego hay una universidad que se llama la Universidad del Clastro de Sor Juana que tenía en esa época 3.000 alumnos que trabajamos con ella, conseguimos un crédito muy generoso para que creciera su campus y lo que tratamos de hacer es también ofrecerles vivienda a los estudiantes, vivienda a los profesores y promovimos que el comercio alrededor de la universidad fuera más como si fuera un campus universitario es decir, cafés, galerías de arte, cosas para artistas, etc. Entonces, ese era el corredor cultural pensando un poco en la vida de la universidad, de los estudiantes y los profesores y en el centro histórico había un par de calles dedicadas a el comercio electrónico y instrumentos musicales pero también mucho de tema electrónico, de bocinas, amplificadores, ecualizadores, cosas de ese tipo. Entonces, en esta zona le llamamos el corredor financiero y lo que tratamos de hacer es que impulsar que se ubicaran ahí empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, invitamos a empresas tecnológicas que se ubicaran ahí y call centers y todo esto evidentemente pues apoyado con los incentivos fiscales que platiqué antes y también apoyado que los precios de los inmuebles eran muy económicos en ese entonces porque como les comenté la gente no quería invertir en el centro histórico entonces estaban pues en desuso prácticamente incluso muchos de los inmuebles estaban muy por debajo de su costo de reposición entonces salían más baratos que si los hicieras nuevos entonces todo esto funcionó digamos que como que hizo y evidentemente también viendo que hay un proyecto público-privado en marcha para mejorar la zona pues eso fue lo que ayudó mucho a que la gente pues regresara a vivir a trabajar y a entretenerse en ese sector Muchísimas gracias Adrián Bueno nos ha recelgado y enseñado mucho la importancia del sector privado trabajando con el sector público pero también quisiéramos saber si hay esta misma necesidad de asociación con las asociaciones comunitarias y en la misma línea con esta pregunta quisiéramos saber cuáles han sido los argumentos por los cuales pudieron convencer a los diferentes actores principales del comité ejecutivo del que nos mencionaste en poder confiar en esta nueva estructura de gobernanza dentro del territorio porque al final todos tuvieron que ceder un poco para poder lograr este objetivo de revitalización Mira en el tema de las organizaciones sociales lo que nosotros tratábamos de hacer era invitar a organizaciones sociales que no estaban trabajando en el centro histórico y que trabajaran en el centro histórico lo que tratábamos de hacer nosotros era hacer unas inversiones digamos tripartitas donde ellos ponían un peso por decirte algo nosotros un peso y buscábamos que el gobierno federal o el gobierno local pusiera un peso entonces esto se multiplicaba la ayuda y no recaía en ellos todo el apoyo pero nos encontramos que hay un montón de organizaciones dispuestas a trabajar que simplemente están buscando donde por decirte algo empresas que trabajan con deporte las invitamos a trabajar en el centro histórico empresas que trabajan para el desarrollo económico de microcréditos y microempleo lo invitamos a trabajar en el centro histórico lo que hacíamos nosotros era muchas veces como facilitar facilitar el espacio facilitar a la sociedad facilitar a los grupos de trabajo pero de esta manera logramos hacer mucho con poco es decir una colaboración en donde todos ponen y el resultado es mayor que si lo haces tú por tu cuenta y también abarcar un montón de actividades que no necesariamente esto haya de expertiz entonces como fundación en lugar de nosotros que era hacer todos los programas todos los proyectos lo que hacíamos era colaboración con organizaciones profesionales en ciertos temas en la parte de mujeres por ejemplo para mujeres violencia contra las mujeres en la parte del desarrollo económico en la parte de deporte en la parte de cultura entonces acabas trabajando con muchas organizaciones te sale más barato y haces un mejor resultado luego aquí el comité ejecutivo una parte muy muy importante pues es que lo presidía el ingeniero Slim y habían juntas mensuales donde se les rendía cuentas o sea digamos tenías que decir a ver oye tú eres el encargado de esto el mes que entra queremos ver un plan de cómo se va a atacar estas calles y entonces eso funcionaba muy bien porque digamos era una mesa de trabajo donde las autoridades están ahí cuando una autoridad no estaba ahí se le mandaba a llamar y esta parte del público privado es lo que en mi opinión funcionó muy bien porque dio mucha certidumbre incluso lo que comentaba Jesús eso ha hecho que a pesar de que han cambiado gobernantes el proyecto siga porque se volvió una manera de exigencia por ambos lados llegó un momento que el gobierno de la ciudad se convenció tanto del proyecto que prácticamente ellos ya siguieron solos porque lo querían ellos hacer suyo pero también en el fondo lo que sucedió es que empezaron a llegar más privados entonces a pesar de que el comité ejecutivo después de unos años dejó de funcionar siguieron todos trabajando es decir los privados siguieron restaurando inmuebles el gobierno de la ciudad seguía haciendo actividades porque se volvió muy redituable políticamente y económicamente para todos entonces el éxito aquí fue al cabo de unos años buscar un lugar que pasó de un pasivo en la ciudad a un activo y hoy en día yo te diría que la calle más cara de México es la calle de Madero que es una calle teatonal y pasan al día un millón de personas entonces se volvió muy rentable en muchos sentidos Muchísimas gracias bueno ahora un par de preguntas un poco más digamos que operativas nos han preguntado nomás que nos aclares quién era el dueño de la inmobiliaria del centro histórico y también hasta qué punto se permite la construcción nueva dentro del centro histórico de la ciudad de México por miedo a que se pueda perder la morfología histórica de esta zona ok a ver son dos cosas uno la inmobiliaria la creó el ingeniero Carlos Esvin pero fue una empresa que se abrió al público en general de tal forma que tú podías comprar acciones de la empresa o si tú tenías inmuebles en el centro histórico podías aportarlos a la empresa y hacerte socio entonces hubo gente que se asoció en la empresa simplemente aportando sus inmuebles y hubo gente que compró acciones de la empresa entonces era una empresa privada pero pública en el sentido de que pues cualquier persona que quisiera participar podría participar en esta empresa ¿no? manejada y constituida por el ingeniero Carlos Esvin entonces eso es también un instrumento interesante para replicar en otras zonas ¿no? y luego la segunda pregunta ¿era cuál? era la de sobre la construcción nueva hasta que bueno ah perdón mira ahí lo que les platicaba antes es que en el centro histórico todo tiene que pasar por tres autoridades distintas antropología historia el INBA que es Instituto Nacional de Bellas Artes y una agencia de la ciudad que se llama Sitios Patrimoniales entonces digamos el 90% de los inmuebles pues están catalogados y no los puedes tocar más que por dentro y algunos espacios públicos que existen te limitan ellos el proyecto en cuanto alturas y niveles y tiene que hacer una armonía con lo que hay alrededor o sea es decir esta es una discusión permanente pero tú no puedes llegar y hacer una caja de cristal negra porque es tu terreno no tú tienes que presentar el proyecto con las autoridades y las autoridades te guían en base a la zona y los materiales y son muy estrictos en qué puedes hacer y cómo lo tienes que hacer entonces no es un lugar abierto donde tú puedes llegar y hacer lo que quieras no vale muchas gracias bueno y ahora que hemos hablado de todos los efectos positivos negativos todos los cambios que han existido en esta zona quisiéramos saber que bueno te preguntan que qué cambios tú has podido ver en los últimos cinco años de usos innovadores de espacios tanto públicos como privados qué innovación has podido identificar que se viene desde la inversión privada pues mira en realidad yo te diría es la adaptación del del espacio a actividades actuales es decir por decirte algo este gimnasios que no habían en el centro histórico de repente empezaron a surgir lugares para hacer deporte yoga este pilates lugares de ejercicio etcétera no luego centros de cómputo estos lugares de co-working ahora está una bueno estaba todo esto la pandemia vino a cambiar un poco la situación pero lugares de co-living lugares para jóvenes que ya sabes que comparten la cocina y comparten lugares de estudio pero viven todos juntos entonces básicamente son muchas actividades de actuales urbanas digamos de hoy en día este que adaptados a los inmuebles viejos ahora también por ejemplo zonas de movilidad bicis patines se ha hecho mucho más peatonal el centro histórico que a mí me gusta mucho cafés al aire libre entonces cada vez se usa menos el coche en el centro histórico cada vez es un lugar mucho más urbano mucho más conectado pero de una manera amigable con el medio ambiente es decir este peatonales ciclovías bicis de transporte eléctrico o sea como bicitaxis digamos y este y luego pues empresas creativas que se han ido al centro histórico ya sabes este de jóvenes cosas que se dedican a marketing a todo lo que es de pues de las nuevas tecnologías páginas web este todo eso y lo que lo que sucede es que también en el centro histórico hay ocho estaciones de metro entonces y es más económico que muchos barros de la ciudad entonces también como que ha sido un lugar que la gente lo ha ido descubriendo para vivir y para trabajar que la gente es muy fácil llegar y este y eso pues ha hecho que jóvenes artistas intelectuales este se vayan a vivir al centro y hacer actividades perfecto muchas gracias bueno otra pregunta muy importante que tenemos es en todo este proceso ¿cómo lograron hacer el monitoreo y la evaluación de los resultados de las diferentes acciones que fueron implementando? Mira en el tema inmobiliario es relativamente fácil porque ahí pues básicamente tú comprabas el inmueble lo renovabas y lo rentabas o lo usabas entonces era fácil de monitorear porque pues si tú tienes un edificio vacío contra un edificio ocupado pues el que el que está vacío es el que está sin aprovecharse lo que no fue nada fácil y es un tema complejo es el tema de la fundación del centro histórico porque el centro histórico es tan grande y entran y salen tantas personas que medir el desarrollo social y económico es muy complicado porque por decirte algo tú por ejemplo puedes tener en una calle un grupo de indigentes y en una época trabajábamos trabajábamos con ellos trabajábamos con ellos y de repente desaparecían o dejaban o empezaban a haber menos pero te enterabas que en otra zona estaban surgiendo más y lo mismo un poco con la inseguridad y con algunos temas otros temas si eran más fáciles de medir por ejemplo el gobierno hizo una gran 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 labor en cosas de seguridad se pusieron muchísimas cámaras en las partes de arriba de los edificios de hecho ahí en tu foto que estás atrás de ti se ven las camaritas ahí arriba en el edificio rojo y el amarillo ahí puedes ver las cámaras colocadas y arriba en el otro también se ve la cámara en la torre hasta arriba se monitoreaba todas estas cámaras por un centro de mando donde trabajábamos nosotros pusimos el centro de mando pero era el gobierno el que lo operaba pero teníamos gente de la sociedad civil ahí también y se empezó a monitorear dónde ocurrían los asaltos los robos entonces ahí yo sí te podría decir que se hizo muy exhaustivo lo que estaba sucediendo en el tema de la seguridad ¿no? ahora la verdad como lo decía con Jesús también hay épocas que la verdad es que hay gobernantes que son más eficientes que otros y de repente tú sientes el centro histórico más limpio más seguro más y de repente como que algo sucedía que se empezaba a venir abajo y lo veías en las calles porque de repente gente tomando en las calles fumando marihuana entonces como que había de repente una laxitud y de repente otra vez mejoraba o sea no es tan lineal sino que depende mucho de que la gente y el gobierno esté detrás de todo esto sí se puede caer o sea se puede si no lo atiendes se viene abajo es increíble entonces es un trabajo constante de estar monitoreando y que esté mejor y esté mejor y esté mejor pero perfecto muchísimas gracias bueno tenemos una pregunta referida con con la parte de interacción con el sector público nos preguntan que si fue necesario fortalecer las capacidades municipales por ejemplo en lo que te refieres para guiar a los desarrolladores en lo que se puede o no construir hubo una necesidad de trabajar las capacidades mismas del gobierno de Ciudad de México o cómo fue esa interacción sí mira la verdad es que ese es un tema que ahuyenta mucho la inversión porque trabajar en el centro histórico no es fácil o sea yo te digo por ejemplo si tú vas a hacer un inmueble fuera del centro histórico en un lugar que no está catalogado y que no participan las autoridades tienes una certidumbre mucho mayor de todos los permisos licencias y lo que te vas a tardar que si tú trabajas en el centro histórico entonces lo que trataban de hacer eran mesas de trabajo donde en la misma mesa estuvieran todas las autoridades y ahí te resolvían y se le daba publicidad y promoción para que la gente supiera de estas cosas y se animara a invertir en el centro histórico de todas maneras es bastante complicado es bastante tardado y muchas veces la gente este pues le da si no lo sabes hacer no es fácil ahora por otro lado puede ser una gran inversión si te animas a invertir en el centro histórico o sea mucha gente que invirtió en el centro histórico le ha ido muy bien entonces es un tema que te animes o no te animes pero si es un tema que no es fácil lo que tratábamos de hacer eran mesas de trabajo donde todas las autoridades se pusieran de acuerdo en el mismo lugar para que fuera más fácil más expedito y más rápido bueno Adrián tenemos una última pregunta para ir cerrando y luego le voy a pasar la palabra a Jesús nada más si nos podrías dar unas tres lecciones que tú crees que sean aprendidas para poder replicar esta experiencia en otras ciudades centros históricos de nuestra región mira yo creo que la participación público-privada es clave yo creo que un esfuerzo simplemente desde el sector privado es mucho más complejo y lento y lo mismo del otro lado si tú quieres recuperar una zona creo que un diálogo y un plan entre los dos es mucho más impactante y mucho más proclive al éxito que si se hace de manera independiente mi recomendación es que se junten los desarrolladores con el sector público y que digan oye vamos a arreglar esta calle vamos a arreglar estas manzanas tú encárgate de las jardinerías yo me encargo de la iluminación tú encárgate de poner comercios de tener gente a vivir creo que eso es mucho más fructífero que cada quien por su cuenta segundo yo te diría este tema es el futuro porque las ciudades cada vez hay menos espacio bueno al menos en las ciudades grandes importantes por otro lado hay muchísimas oportunidades de trabajo yo creo que también es algo que siempre ha existido y siempre va a existir o sea si tú ves cualquier gran ciudad Roma París Londres Nueva York son ciudades que se reinventan constantemente entonces tampoco es que estemos descubriendo el hilo negro hay un montón de oportunidades ahí ahora lo que tienes que hacer es hacer ciudad y mi último punto es te tienes que involucrar porque una actividad pasiva digamos en la que tú haces una intervención y te vas pues puede ser que está bien y que tengas éxito pero a la medida que tú colabores te involucres y trabajes yo creo que es de un impacto mucho mayor y de mucho mayor beneficio social y económico para todos o sea yo estoy convencido que tiene un doble impacto impacto urbano impacto social impacto sustentable e impacto económico entonces la verdad es que es un esfuerzo extra pero en el fondo se revitúa en muchos sentidos y yo sí he visto como si partes de la ciudad de repente mejoran muchísimo algunas veces de una manera espontánea otras veces evidentemente planeadas y otras zonas de la ciudad que de repente se caen entonces tú decides qué quieres hacer y colaborar con las autoridades a veces ellos también lo necesitan que el privado les diga qué hacer cuáles son sus necesidades etcétera y evidentemente involucrar a los vecinos y a la sociedad ¿no? pues no sé si con eso no muchísimas gracias Adrián pues yo tengo yo antes de cerrar y decirte que la verdad es que me parece súper interesante yo creo que es una de las experiencias como decía al inicio más interesantes que tenemos con relación a este pilar de patrimonio que nosotros llamamos patrimonio colaborativo realmente además por el número de actores claves que se han involucrado en el proceso yo quería aprovechar esta última intervención contigo de preguntarte dos cosas específicas a modo de resumen ¿cuáles son los tres factores que tú consideras que son críticos en un proceso de revitalización de este de este tipo que van a incentivar la participación del sector privado y van a mantener su interés porque eso es una de las cosas que a nosotros nos interesa no solamente que se dé sino que se mantenga en el tiempo ¿no? y la otra es un poco más personal tú estabas dirigiendo dos agencias muy importantes que han sido claves y ahora te has pasado al lado digamos del desarrollador inmobiliario y precisamente te has enfocado en trabajar en áreas centrales y áreas patrimoniales y quisiera que nos dijeras desde una perspectiva muy personal ¿dónde ves tú? ¿por qué le apuestas tú a eso? aunque ya lo has dicho en algunas de las partes de tu intervención pero digamos ¿qué te convenció a mantenerte dentro de este de este ramo que nosotros creemos que coincidimos contigo que es es un tema un sector muy importante y de un futuro impresionante pero quisiéramos escucharlo de ti por favor bueno mira la primera pregunta que me haces yo te diría que certidumbre es el punto número uno que las autoridades tienen que mostrar y pasa mucho al menos en México y me imagino que en todos lados que gobernante que llega gobernante que quiere hacer su proyecto entonces por decirte algo llega un gobernante yo voy a rescatar esta zona y a veces dejan un proyecto que ya venía gestándose de lado por ellos hacer el suyo entonces yo creo que por un lado es la certidumbre y hablar y un diálogo con las autoridades de decir oigan necesitamos un compromiso de corto mediano y largo plazo de lo que se va a hacer cómo se va a hacer en dónde se va a hacer porque porque no es lo mismo tener un plan de vamos a arreglar esta calle luego estas dos calles luego estas cuatro calles ¿no? este y lo que es es que te dejen tirado a medio camino entonces una cosa que yo creo que sucede muchas veces es que los proyectos se quedan truncos aquí tuvimos la fortuna de que no sucedió porque se volvió un proyecto muy grande para la ciudad este se volvió muy relevante pero muchas veces ves que esto no sucede y es una pena porque yo creo que con un hay un lo que le llaman el tipping point ¿no? que pasas un poquito el tipping point que a nosotros nos pasó como al año 5 y las cosas empiezan a caminar solas porque ya el mismo gobierno le quiere seguir metiendo ya los inversionistas llegan solos ya llegó el visitante ya llegó la gente a vivir cuando nosotros empezábamos en el centro histórico yo tenía que hacer la labor de invitar a gente oye vente a vivir al centro histórico está padrísimo mira que tiene todo esto convencía a restauranteros a galeristas de oye vente al centro histórico fíjate que tenemos este plan y tal y llega un momento en el que ya solito estas cosas empiezan a suceder y la gente ya va y la gente o sea ya la gente se da cuenta que hay espacios increíbles para vivir que tienes museos que tienes cantinas que tienes galerías que tienes todo esto y pues ya brincas esa etapa ¿no? entonces hay una parte que es como un tipping point donde los barrios agarran su rumbo y eso es lo que hay que lograr ¿no? o sea al menos que la autoridad apoye hasta un cierto punto que las cosas ya suceden y luego ¿por qué? ¿por qué estoy donde estoy? te voy a decir por dos razones uno porque lo viví y me tocó trabajarlo y darme cuenta de que funciona dos porque me encanta y me apasiona y tres porque veo muchísimas oportunidades en México o sea en México ciudad en México país y yo te diría que en todos lados mira en México los grandes desarrolladores son desarrolladores habituales es decir buscan un terreno hacer un gran proyecto y buscar otro proyecto aquí yo lo que me dedico es a buscar inmuebles de especial o sea mi especial es que estén bien ubicados en zonas céntricas de preferencia con carácter y muchas de estas inversiones como decía son patrimoniales de mías de amigos míos de socios y de inversionistas entonces buscamos un inmueble que en algunos casos ya duró 100 años y queremos otros 100 en excelentes condiciones entonces buscamos barrios con carácter barrios con personalidad bien ubicados con buen transporte con iluminación y lo que haga falta pues trabajarlo para que se dé es decir si afuera de tu casa tiran la basura pues que no tienen la basura oye si hay un indigente por ahí no estás tú aislado en eso y yo estoy convencido en lo personal de que hay una oportunidad ahí grande para trabajar y pues por eso estoy donde estoy hace dos años que empecé ya tenemos al día de hoy tres inmuebles en obra y la verdad es que yo veo en la Ciudad de México digo la Ciudad de México como todos saben es un monstruo hay hay más de 20 millones de habitantes y veo islas dentro de islas muy desarrolladas con un enorme potencial a una distancia muy corta así como el centro histórico este de lugares muy buenos entonces creo que hay trabajo para rato ¿no? entonces nada más es cosa de pues de saberlo hacer y de estar convencido y de y de trabajar vale pues muchísimas gracias Adrián la verdad es que muy interesante se quedaron algunas preguntas aquí que que estoy viendo en el chat que no 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 tenemos ahora el tiempo pero lo que vamos a hacer es tomarlas y enviártelas para que nos ayudes a atenderlas agradecerte muchísimo el haber compartido con nosotros esta esta experiencia creo que nos dejas unas lecciones y unas unas recomendaciones muy interesantes y muy útiles así que vamos a seguir vamos a seguir evidentemente contacto contigo porque nos interesa mucho colaborar con con lo que estás haciendo y con con la Ciudad de México también y agradecerte de nuevo tu tiempo y y toda la colaboración que nos has dado y el apoyo que nos has dado durante todos estos meses de nuevo muchísimas gracias 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 Jesús gracias Tatiana encantado gracias a todos gracias a todos y nos vemos el próximo la próxima charla de martes patrimoniales que ya será en agosto gracias hasta luego buenísimo muchísimas gracias a todos entonces hasta luego gracias por conectarse nuevamente y confiar en nosotros muy bien nos vemos el siguiente martes en agosto gracias les informaremos chao chao